¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los huesos de los Pokémon, por favor! ¿De qué estamos hablando? Joder, empezamos fuerte hoy, ¿eh? Bueno, la corriente arrastra a los huesos es un poco que devuelvo al río, así como los recuerdos que compartíamos. Sus aguas conducirán los huesos hasta el mar y tal vez den la vuelta al mundo, al final. ¿Cuántos huesos habré devuelto hasta ahora? ¿Y cuántos huesos más tendré que devolver? Con cada despedida frente a las aguas del río, mi corazón muere y queda un poco más vacío. Estoy flipando. Estoy flipando. Bueno, chicos, vencimos a Ursaluna, no sin problemas, me debilito prácticamente a todo el equipo. ¿Y hoy qué vamos a hacer? Pues no sé, ¿qué tengo que hacer? Esto es una petizan. Lo que tengo que hacer creo que es volver. ¡Uy! Espérate, que igual aprovechamos para ir a por los objetos estos de Ricardo, ¿no? Espérate, vamos a aprovechar para ir a por los objetos estos de Ricardo. A ver, con Ursaluna no puedo correr. No, no puedo correr, pero ¿puedo cambiar? Sí. Mira, cambia muy rápido, ¿eh? Cambia muy rápido de uno a otro. Mira, por ahí vemos ahí popotas. Espérate, ¿dónde he marcado yo? Ah, por ahí. Es por allí. Vale, vámonos por allí, chicos, a coger la baliza esta, ya que estamos. Que eso no va a dar recompensas y tal. Y hacemos un viajecito rápido, ¿no? Uf. Por aquí está difícil el tema, yo por dónde vine. Vale, por aquí. No sé si vine por aquí, pero por aquí puedo ir. Vale, hay un montón de cosas por aquí, no sé qué. Vale, la baliza es esta de aquí arriba. Sí, es esa de ahí arriba. Y como subo... Hostia, está el Ursaring ahí. El Ursaring Alpha está ahí arriba. Como subo yo ahí. ¡Eh! Vamos, vamos, vamos. Hostia, ¿no había un botón para saltar? Sí, a verlo, Ailor. Vale, vale, vale. Estoy aquí arriba. Vale, ahí está, objeto perdido. Objeto perdido y creo que me voy a pirar de aquí, ¿no? En plan, están todos los Ursaring por aquí. Están todos Teddiursa, perdón. O sea, el problema es que voy muy escaso de objetos. Ese es el principal problema que veo. Vale, los Teddiursa, ¿qué pasa? O sea, no les puedo... No, así de gratis parece que no les puedo lanzar, ¿no? No. Mira, pero ese de allí... A ese de allí voy a intentar atroparlo. A ese de allí que está medio dormido. Y chicos, tengo interés en Teddiursa porque, claro, Ursa Luna solo da un poco nuevo si me apetecería tenerlo. Vale, hemos tenido aquí la pluma Gol. Vale, perfecto. Te lo pego a Teddiursa. A ver, el Ursaring este yo creo que va a estar a demasiado nivel. Y más teniendo en cuenta que con el equipo casi muerto. Tío, es que lo de hacer la Voltereta, madre mía, como alerta aquí a la gente, ¿sabes? No, va a ser que no, va a ser que no, va a ser que no. Vámonos, vámonos. Adiós, 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 adiós. Muchas gracias por... Muchas gracias por todo. Chao, 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 chao. Vale, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Bueno, hemos atrapado un Teddiursa más. Y me he llevado dos objetos estos. Sí, vámonos a la base del Pantanal. Vámonos a la base del Pantanal. Hola. Cúrame... Sí, yo creo que no va a hacer ni falta que me cure. Yo creo que no va a hacer ni falta que me cure. Porque me voy a ir. ¿Tienes algo en la espalda, José Ángel? ¿Qué ha sido eso? ¿Un Pokémon? Vámonos comentó que en las ruinas, o sea, había unos extraños grabados que parecían letras. Pero quizás se trate de una especie de Pokémon. Una que presente distintas formas. Ya sé. Voy a añadir a la Pokédex una sección dedicada a este Pokémon. Unón. Los apuntos sobre los Unón se han añadido a la Pokédex. Hay como unas letras en el apéndice que he añadido. Por cierto, tu móvil Arceus ha reaccionado antes a algo. ¿Qué me ha detectado? Pulsa Blotomi en la cubierta de la Pokédex para acceder a la sección de apuntes sobre los Unón. Y sigue las pistas que te indican los misteriosos criptogramas para dar con los Unón que se ocultan por toda la región. Sé presente que estos Unón usarán sus misteriosos poderes para repeler cualquier Pokémon que contenga a un Pokémon. Por lo que no podrás enfrentarte a ellos en combate. Vale. ¿Y dónde se ha metido este? El pequeño Unón. Era el Unón A, además. No sé dónde se ha metido. Quítame la baliza. Vale. Y me tengo que ir por aquí, pero bueno, tendré que enseñarle la Pokédex a este hombre, ¿no? ¿Quieres continuar? No. No sé. Esto ya me lo he hecho un par de veces y es como, tío, pero eres tonto. ¿Veamos a tomar 24 Pokémon? ¿Has unido y formado de tus avances? Sí. Vale, a ver. Claro, esto es todo lo que he ido atrapando. Bueno, Pokémon nuevos hay, ¿eh? Badiu, Burmi, Garnivine, Gasly Almer 1, Tangela, Croagoon, Llama, Hipopotas, Tanki, Tediursa y Haunter. Joder, son bastantes nuevos, ¿eh? Aquí dame dinero, ¿eh? Dame dinero. ¡Oh! No me ha tenido, claro que sí. 24 atrapados, 15 especies capturadas, 12 nuevos y 6 Pokémon capturados por la retaguardia. Muy bien. Ahí está. Dinerito. Dinerito fresco. Parece que la investigación va progresando. Deja que analice los datos que me has traído. Vaya, vaya, ¿quién lo hubiera pensado? Permíteme que actualice al Pokédex con toda esta información tan interesante. Vale, pues no sé si hemos completado la Pokédex de alguno. Alguno no habrá entrado aquí. Eso seguro. Y nada. Por aquí vamos viendo, vamos viendo. ¿Vadiu era el que necesitaba? No, Vadiu no es el que necesitaba yo la página completa, ¿no? No, era... Necesitaba a Cherrin y después a otro más, creo. Desde Dursa me interesa saber si el juego te informa de cómo evoluciona. Bueno, tendríamos a Ursa y entiendo que es por nivel. Pero Ursa-Rin a Ursa-Luna, ya tengo ni idea. 880 puntos. Mira, vamos a subir de rango, ¿eh? ¡Oh! Ahí está. Subidita de rango. Madre del amor precioso. Joder, es que no me hacen gracia, tío. No me hacen gracia estos chistes de la Vendor, tío. Madre del amor hermoso. En fin, te acabas de ganar el pulso en un aumento de rango con estos resultados. Será mejor que informes en medio de la capitana Selena. En fin, ¿qué tenés pensado hacer ahora? Pues vámonos a la villa. Dicho, he hecho la división de seguridad y nos encontrarás a casa. Así que relájate y disfruta. Pues vamos para casa. Vamos a informar a Selena. Y vamos a incluir a Ted Dursa en el equipo. Que, por cierto, salgamos pensando el otro día y dije, a ver... Me interesaría también tener un Cleabor. Para Cleabor, entiendo que necesitaré a Sider. Y no he visto todavía ningún Sider. Sider estará... Se encontrará, digo yo, en la misma zona en la que te enfrentas a Cleabor, ¿no? Digo yo, eh. Digo yo, llámame loco. Pero tendría sentido, ¿no? No sé. Hay que investigar eso. No te preso en el despacho del general. Tranquila, tranquila, tranquila. Acabo de llegar, tranquila. Tranquila. Lo primero que voy a hacer es... Bueno, ya mi equipo está curado. Lo agradezco. Lo primero a hablar con... Sebastiana. A ver, la próxima vez que quieras hacer hueco en los rediles... Puedes seleccionar varios Pokémon y liberarlos una vez. Mucho más cómodo. Ah. Vale. Vale, me acaba de confirmar que puedo liberar varios Pokémon al mismo tiempo. Vale. Era una opción que hasta ahora parece que no tenía. Vale, vamos a incluir a Ted Dursa. ¿A quién quito? Pues no lo sé. Por quitar, quitaría al Ponita. No, no, no... No nos vamos aquí a engañar. Por quitar, quitaría al Ponita. Porque te me haya quitado. Pero voy a quitar la Driflum. Venga, vamos a quitar la Driflum. Vamos a dejar a Ponita que Saini, ¿no? Vamos a dejar a Ponita que Saini, tío. Ese tiene 93 en ataque. Joder. Va. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Este me ha parecido ver que tiene 100. Este tiene 100 en ataque. Vamos a ponernos este Ted Dursa. Vale. Quitamos al Driflum. Quita el Driflum porque el Killava va a ser un Triflosion tipo fantasma. De todas formas, el equipo va a ser con todo Pokémon nuevos, ¿eh? El Ponita, para hacer la gracia ahora que Saini, está bien. Pero ya está, ¿sabes? Diluxio, Buizel, Staravia... De momento son buenos Pokémon. Sí. Son buenos Pokémon para llevarlos en el equipo. Vale. Vamos. Pero la idea, como digo, es tener Pokémon nuevos. Es decir, Cleabor. Ursaluna. Arcanine de Hisui, por ejemplo. Electro de Hisui. Está por ahí el Zoroark de Hisui. Está Snizzle por ahí, que no sé si tiene una evolución. Quillfish también. Esos son los Pokémon que a mí me apetece tener en el equipo. Y que voy a tener en el equipo. No voy a tener un Staramp. Ni un Luxray, ni un Fluxel. Hombre, si hubiesen tenido formas nuevas, sí. Pero nada tiene. Bueno, ¿con quién hay que hablar? Eh, bueno. Hay que hablar con Sorbus, pero vamos a hablar con Selene. Selene. Perdón, que me suba... Sube de rango. Sube de rango, anda. Enhorabuena por tus esfuerzos. Te has ganado a pulso en un aumento de rango. Rango 3. Ahí está. Todo y todo que dijo Solís. Quedas oficialmente ascendido al miembro de rango 3 del equipo Galaxy. Enhorabuena. Ahora puedes usar las Super Balls. Bueno, ya podía usarlas. Pero me vas a dar... Me vas a dar receta de Super Ball. A ver. Tengo un trigo de esta receta que te permite crear nuevos objetos. ¡Oh, yes! Bonguri, pepita de hierro y guijarros rojo. Ah, no necesitas... Hostia, pensaba que ibas a necesitar un guijarro azul o algo así. Vale, para eso son las pepitas de hierro. Las pepitas de hierro que tanto conseguíamos que decía... Son para crear Pokéballs. Y no lo habíamos visto todavía en las recetas. Pues es porque eran para Pokéballs mejores. Trabaja duro para llegar al siguiente rango sin perder de vista tu cometido de completar la Pokédex. Vale, muchas gracias. Es que de hecho no puedo subir de rango de otra forma. A Selena. Así que no sé qué me estás contando tampoco aquí. Bueno, Sorbus. Hablemos con Sorbus. Hablemos con Sorbus. El general. Uh. Aquí a damas. A un otro rey. Este es Artizo. Ah, Ardizo. O sea, que se ha liado una buena. Ya se lo cuento yo. Resulta que Lilligant... Señora... Uh, Lilligant creo que también tiene forma, eh. Resulta que Lilligant, señora de las cumbres y protectora del Clan Diamante, ha sido presa de la furia. Y si era tenido la desfachatez de ocultármelo incluso a mí. Lilligant. Sí, claro. Los Lilligant siempre son hembra. De ahí que la llamemos señora. Pero no está la cosa como para enrollarse con estas explicaciones. Tengo que dar consejo para cantarle las 40. Además, parece que no le han visto el pelo por villajo y leo. A ver si aprende a leer, por favor. Poco de pausa. La última vez que la vi, estaba gozando de mis riquísimos fumiñolos. Aunque tampoco os extrañaron. Mis fumiñolos son un auténtico ganjar, si me permiten la falta de modestia. Pero forma parte del Clan Diamante. Si involucrado de alguna manera en el incidente del Ursaluno enfurecido del Clan Perla, mucho me temo que podría desencadenar un nuevo conflicto entre ambos clanes. Dígame, Sorbus. Si se desencadenase el susodicho conflicto, ¿a quién apoyaría el Equipo Galaxia? No nos posicionaríamos a favor de nadie. Explíquese. Ya solo apoyar a uno de los clanes, temo que pasáramos a estar en el punto de mira del otro. Nosotros vinimos aquí con el fin de echar raíces, no con el de arrasar con esta tierra. Claro, tienes razón general. Al fin y al cabo fue usted quien propuso que nos tratásemos como hermanos con el fin de evitar más conflictos. Comprendo que no quiere en mí escudirse. José, ¿se te ocurre alguna idea de cómo resolver este tuerto? Voy a llamar a Ursaluna. ¿Hablas en serio? ¿Tanto Genera como Ursaluna te consideraron digno? Por si no. Muy bien, dejemos que Ursaluna arrastre el dolor de cera. Si has logrado ganarte el respeto, Ursaluna, seguro que serás capaz de calmar a Lílida. Llevo a largo ya al altar señorial de Lílida. Os espero en la arena del escenario. A más ver. Escucha bien, José Ángel. Hace calmar a los Pokémon que supone un amenazo para la gente. Venimos a Hisui en busca de un lugar libre de guerras donde disfrutar de paz. Pero esta situación pone nuestros planes en riesgo. Vale. Pues mira, tenemos que seguir la señal azul a través del Pantanal Carmesí hasta dar consejo. Vale. Pues ese es el objetivo que tenemos ahora. Quizá tengamos peticiones nuevas ahora cuando salgamos. A ver, el profesor no tiene aquí nada nuevo. No aparece nada. No, si no creo que sale un icono. Lo que sale algo. Vámonos. Pero ahora fuera aquí en Villa de Jubileo se puede ser que haya algo. Vámonos. No hay nada. Vale. Pues ya está. Esto es un bazar. A ver. No paran de decirme el bazar de no sé qué. Choy. Vale, este. Llévale tres espigas vivaces de regalo. Octavo juega. E intenta convencerlo de que cambie de opinión. Vale. Y aquí te puedo comprar cosas. Vale. En principio. Si mejoro esta tienda, mejoro las tiendas que hay en los campamentos base. Vale. Para mejorar esto supongo que tendré que completar la misión. ¿Puedo completar la misión? Creo que sí. Creo que sí. A ver. Rosalinda la entrada completa de Roselia. Esto todavía no lo tengo. Entrégale el Pokémon de las tres hojas que habita en el Pantanal Carmesí y R.M. ¿Es que el Pokémon de las tres hojas? Es que no sé cuál es, tío. ¿Será Badiu? Pero Badiu no son tres hojas, tío. No sé cuál es el Pokémon de las tres hojas. Espiga vivaz. Yo creo que he cogido varias. Vamos a mirar en el baúl. Me marca 0 de 3, pero yo creo que he cogido alguna. Y las he guardado porque me estaban molestando. A ver. Vamos a comprobarlo. Espiga. Espiga vivaz. ¿Ves? Vale. Podemos completar esta misión. Podemos completar esta misión que es... ¿Cuánto es esto? Productos nuevos. ¿Cómo un producto nuevo? Ah, vale, vale, vale. ¿Qué es aquí dentro? ¿Qué es? Al capitán de la división de artesanía. Vale. Vamos a echarle un vistazo. Tengo que hablar ahora también con estos dos señores a ver qué me ofrecen para comprar. Que estos siempre ofrecen cosas diferentes. A ver... La planta baja. Creo que no ha bajado nunca. Puedo hacerlo por aquí. Hola. Paso bien a la chica aquella. ¿Y tú quién eres? Así por la cara no me recuerda a ningún personaje antiguo. Quizá es, eh. Pero no me recuerda. Vaya, chico de la división de investigación que ha apaciguado al señor de los bosques. ¿No estarás aquí para hacerle un recado de eso hoy? Sí. Nos ha roto las molestias. A ver si usted en ducha no le voy a vender nada. Faltaría más. Ala, ya puedo levantarte con viento fresco. Bastantes quebradores de cabeza me dan ya las espigabibaces que no hay manera de conseguir. Sí, ya he conseguido. ¿Cómo? ¿Tienes espigabibaces? Yo estoy viendo visiones. ¿Podría ser alguna? Con tres me llega. Ah, bote. Oh, la espigabibaza. Todo un símbolo del pantalón que representé. Con tu memoria boca se grana dorado que recorre en el paraje de uno a otro confín. Me ha dado una cierta nostalgia a la tecla que me vio nacer. Si mezclas la espigabibaz con otros ingredientes conseguirás hacer emanar un aroma apetitoso que atraerás sin remisión a los Pokémon. Bueno, por ser tú haré una excepción y vendré a Choy algunos productos nuevos. Vale. Pues hay que informar a Choy. Vale. Petición completada. Importante, ¿eh? Importante porque poco a poco me gustaría ir completando las bodas. Lo bueno, mira. Ya tenemos la receta de la Super Bowl, así que ya no nos olvidamos de hacer Pokéballs. Eso sí, necesitaremos pepitas de hierro, pero bueno. Yo creo que puede estar bien. Vale. Y necesito Gunguris. Que ojo. Ahora echaremos un ojo aquí a la huerta a ver cómo es esto de Gunguris. Y tú, toma, bote. Gracias a tus dotes mediadoras dispongo de productos nuevos. La hua y yo tenemos nuestros más y nuestros menos. Perdonan por haberte inmiscuido. En cualquier caso, ahora mismo tengo un surtido de productos. ¿A cuál mejor? Compras el miedo antes de que me los quiten de las manos. Vale. Pues este señor en principio. Vale. Nuevos productos en el bazar. ¡Oh! Vale. Tiene plumagol. Tiene besogol. ¿Tiene cebos? ¿Tiene cebos? Mira, cebo de setas. O como monstruosos o con atributos del dragón. Y esto es una... Vale, una bomba de humo. Y revivir. Vale, 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 vale. Vale, que por cierto, los revivires tengo que cogerlos, eh. Los que tengo en el baúl tengo que cogerlos. Vale. Más peticiones, más historias de estas. Tengo algo que pueda completar. A ver. Rosa linda. El Pokémon de las tres hojas que no sé cuál es. No sé si marcaré esto, tío. Es que no sé si es Badiou. A mí el Pokémon de las tres hojas a mí me recuerda a Odis, eh. Yo diría que se está refiriendo a Odis. Voy a ver si es Badiou. Voy a ver si es Badiou porque no he visto ningún Odis, básicamente. A ver si fuese. ¿Ha estado viendo el Pokémon de las tres hojas? Yo creo que tiene poca pinta de ser Badiou. ¿Habita en el Pantanal Carmesí? Pues sí. Es que si es Odis, no lo he visto. Por descripción me encaja Odis. Por descripción me encaja Odis. Pero Odis... Odis se me da bien que no es. Bueno, a ver. Esto. Vale, las voluntas de luz dispersas. El misterioso. Fuego Fatu. La veredad del viento por la noche. La veredad del viento no sé dónde está todavía. Vale, creo una poca muñeca. Sigo sin haber conseguido madera. No sé cómo se ha conseguido la madera. Cherrim. Cherrim nada. Un buen salatón. La entrada completa de Kriketot. ¿Tengo la entrada completa de Kriketot? A ver... Kriketot, Kriketot, Kriketot. Kriketot. No, tengo entrenado de Kriketot, pero no de Kriketot. Pues... Bueno... Pues no puedo cumplir... No puedo cumplir todavía eso. A ver, voy a tener esto. Juegos de Drifloom. Vale, a la playa del albor al atardecer. Eso está por ver. Y lo del whistle, que tampoco está esto para hacerlo. Espérate, pero esto no estaba ordenado así, ¿no? Sí, estaba ordenado así. Sí, bueno, da igual. Oye, no puedo dormir. Vale, voy a mirar el huerto. Vamos a mirar el huerto. Y ahora voy a ver si puedo dormir hasta el atardecer para hacerlo del Drifloom. Porque desde los campamentos base sí que puedo. Aquí no sé si a lo mejor me entiendo en mi casa o alguna historia. Tú, a ver, cuéntame. ¿Los bonguris qué? Ya hemos terminado de cosechar todo. Hemos conseguido una cosecha decente. Toma, todo para ti. ¿Cuánto me da? 33 bonguris. 14 pochos. Sí, que siga plantando bonguris, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo creo que me sale rentable pagar 500 y que me dé tanto bonguris. Claro, es que por 500 estoy consiguiendo 33 bonguris. Y después las pokeballs me cuestan 100 cada una. Claro, es que me está saliendo rentable. Es que me está saliendo bastante rentable. Que después yo tengo que conseguir los guijarros y toda la pesca, pero... Pero yo creo que sale rentable. Vamos a echarle un vistazo aquí al tema de los movimientos, ¿vale? Ya nos piramos aquí. Vamos a echarle un vistazo a los movimientos. A ver si pudiésemos conseguir alguna cosita nueva. Creo que ha subido el rango. Yo ahora tengo nuevos movimientos que enseñamos. ¿Por qué me necesitas algo? Venga, vamos a verlo. Por ejemplo, aquí la va. ¿Qué puedo aprender aquí la va? Eh. Con la ferrea, bueno. Ya. No me interesa. Estaré bien. Estaré bien. Le echa el luxio. Bueno, el luxio puede aprender ahí todos los colmillos. Al ladrido. Rápido. No. No me mola mucho. Wizzle. Puedo aprender puño y hielo. Buah, puño y hielo al Wizzle estaría muy bien, ¿eh? Claro, yo... Mira, yo no sé cuánto tiempo voy a tener el Wizzle en el equipo, pero puño y hielo para el Wizzle está muy bien. Está muy bien. Vale. Ahí está. Te diursa. Que lo acabamos de incluir al equipo. ¿Qué puedo aprender te diursa? De hecho, es que no sé ni qué tiene te diursa. Espérate. Antes de nada, voy a ver qué tiene. Y bonita puede aprender llama embrujada. A ver, bonita. A ver, a ver. Párate, párate, párate. Párate. Ábreme esto. Esto lo primero. Y después esto. ¿Qué es esto? ¿Esto qué? Me ha llegado un regalo de agradecimiento. Cógelo. 97 puntos de gratitud y una cura total. Vale, perfecto. Y ahora, el equipo. ¿Qué tiene te diursa? ¿Y qué tiene el bonita también? A ver. Tiene ojitos tiernos, terratemblor, cuchillada, carantoña. Pero te puedo cambiar movimientos. Bueno, lo puedo poner para la caja, tampoco te creas. Qué gran cosa. Pero mira, tiene ya el terratemblor, ¿eh? El terriusa en este juego aprende ataques de tipo tierra. Porque, claro, después ursa luna es tipo tierra. Vale. Creo que tiene un set bastante potente, ¿eh? Carantoña cuchillada de terratemblor me parece bastante potente. Me parece bastante potente el terriusa. Y es bonita que tiene, tío. De hecho, le voy a dar a cambiar movimientos directamente. La caja de asco es doble golpe, rueda a fuego. Le voy a quitar el placaje para poner hipnosis. Bonita con hipnosis. Vale. ¿Y en datos? Terriusa. A ver, Terriusa es atacante físico, ¿verdad? Sí, muy atacante físico. Y bonita también tiende más al físico. Pero bueno, si le puedo enseñar llama embrujada en lugar de ascuas, pues mira, mejor. Bonita. Selecciona me al bonita. Y vamos a enseñarle llama embrujada. Ataca a su oponente y baja su ofensiva. Además de tener 70 de potencia. Vale, me parece buena elección. Me parece buena elección, sí. Me parece buena elección. ¿Y a qué otro le había enseñado yo un ataque? Al whistle. Al whistle el puño hielo. Le vamos a quitar... Le voy a quitar la rapidez. Rapidez. Le ponemos el puño hielo. Ahí está. ¡Wow! Tranquilo. Y le vamos a poner la llama embrujada a nuestro amigo bonita para quitarle las cosas. Venga, perfecto. Ahí está. ¿Algo más que puede hacer esta chica? Pues... Mirar objetos. Mirar dominio. De cambiar objetos. Vale, a cambio de 10 saquitos de polvo esfuerzo. Vale, me ha dado un saquito de grava esfuerzo. Vale, ¿y ahora yo qué hago con eso? Eh, no. Esto no es. Aquí. Cortame. Vale, ¿qué hago yo ahora con...? Misterio sagrado que aumenta el nivel de esfuerzo de un Pokémon. Solamente puede utilizarse si su nivel de esfuerzo se encuentra entre 3 y 5. Vale. Pero entiendo que esto sube más que el polvo esfuerzo. Entiendo yo. Sí, vamos a suponer que sí. Vale, vámonos aquí. Vámonos aquí. Vámonos aquí. No sé si estamos al atardecer. No, no parece... No, esto no es el atardecer. Esto no es el atardecer, pero voy a intentar dormir para llegar al atardecer y ver lo del Drifloom. Antes voy a hablar con este. ¿Qué tienes? Teo meloso, por solo 2.000. Ah. A ver, ¿tú qué tienes? Vallas y curaciones y tal. Me voy. Mi casa es esta, creo que sí. Sí, efectivamente. Puedo dormir. Cansar. Hasta... Hasta la tarde, ¿no? El atardecer, la tarde, ¿no? Vale, en principio si yo salgo ahora es por la tarde y podemos ir a ver lo del Drifloom este que juega con el niño por las tardes. Vale, esto es por la tarde, claramente. Esto es por la tarde, claramente, y podemos cumplir esta misión, ¿no? De hecho, lo voy a activar. Ponte esto así. Los juegos de Drifloom. Ve a la playa del albor al atardecer e investiga el caso de Drifloom que juega con el niño. Ahí aparece. Ahí aparece, efectivamente. Efectivamente es por la tarde y podemos ir a por eso. Hostia, mola esto, ¿eh? Mola esto de que, oye, pues te vas a dormir y ya está. ¿Eh? Te vas a dormir y ya, pues, es el atardecer. Y ya está. Me gusta. Puedes elegir el... El tiempo... El momento del día en el que quieres jugar. ¿Puedo activar al Drifloom? Es que aquí no puedo sacar al Drifloom, tío. No puedo sacarlo, yo lo sacaría, ¿eh? Lo veo más rápido, pero... No me deja. A ver, Drifloom. ¿Habrá que enfrentarse al Drifloom? No lo creo, ¿eh? De todas formas, voy a poner al Luxio en tener mordisco y tal. Pero no creo que haya que enfrentarse. ¿Es aquí detrás de la casa? ¡Eh, no hay investigador! Oye, oye. Quiero volver a casa, pero Drifloom no me suelta. ¿Podrías tirar de mi mano, porfa? De acuerdo. Flash. ¿Está mejor? ¡Yupi! Por fin puedo volver a casa. Ay, jo, Drifloom no es malo, ¿eh? Siempre juegan conmigo. Bueno, no se lo quería decir a los mayores porque ya sabes cómo se ponen. Me llamo Héctor, por cierto. Hasta otra. Don investigador. ¿Qué Drifloom te haría aquí al niño atrapado? Vale, vale, vale. Yo prefiero no hacer preguntas. Prefiero no hacer preguntas. Volvamos, volvamos. Buah, tío. El silencio que hay aquí. El silencio, sí, misterioso, ¿no? Y tal. Solo se escucha los pasos que voy dando. ¿Y ahora cuando entré a la villa, qué? ¿Otra vez habrá música o...? ¿O es por la misión que se ha puesto así? Ah, no, no. Vuelve a la música. Si estás aquí, entiendo que es porque ya has averiguado algo acerca de Drifloom, ¿no? ¿Has dado algo muy interesante? Vaya, sí que el pequeño Héctor no quiere que le caiga la culpa al Pokémon, ¿eh? De todas formas, no soy de cuenta de que estaba en peligro. De no ser por ti, Drifloom podría haberse lo llevado. Como miembro de la División de Seguridad, que me parta un rayo si dejo pasar esto por alto. Propondré a la Capitana Cris para reforzar nuestra presencia en la playa del Olvor. Me alegro de que hayamos puesto fin a este problema antes de que sucediera algo grave. Y todo lo que gracias a ti, te lo agradezco. Ahí está, ¿y qué me das? Vuelvo a estelar. Bueno. No es gran cosa, ¿no? Pero me gusta completar las peticiones y tal. Vale, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Sigo sin saber cómo conseguir madera. Lo de la vereda del viento por la noche, a ver. Para esto tengo que saber yo si tengo ubicada la vereda del viento esta. Ah, espérate, ¿qué es aquí? Ah, pues sí, sí que lo tengo. Sí que lo tengo, sí que lo tengo. Esto yo... ¿Por qué no me deja volar? Vale, desde aquí no me deja hacer viajar rápido. Bueno, vámonos a la salida y ya está. Eh, pues mira, pues... Sí que podemos ir a por el misterioso fonfato. Hay que ir de noche. Es por la tarde ahora, pero... Pero me está marcando ya un punto al que ir, así que un poco ir ahí. Ahora, buenas. Dejo de salir, anda. Vale, quiero ir aquí. ¿Pero a dónde? A esta, ¿no? A la base de la loma. A la base de la loma, parece que está más cerca. Igual entre que vuelo y tal, pues se hace de noche. Oye, estaría bien que si es por la tarde. Esto no te lo posesión así de día. Llamame loco. Llamame loco, pero habría estado bien eso, eh. Vale, vamos a ir por aquí. Hola, yodos. Adiós, yodos. Fatua. Asegura haber visto un fuego fatua de noche en la vereda del viento. O sea, y no de noche. No, esto se soluciona muy fácil, eh. Voy a ir al campamento ahora. No, 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 no. No te escapes. Se soluciona muy rápido, vale. Quiero tapar el críquetot. O va a ser que no. Madera, ah. Ah, que la madera se encuentra tirada. No me jodas, acabo de encontrar aquí madera. Y yo pensando que había que romper árboles o algo. No, no, el árbol no, 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 no. El árbol no, no, no te deja romperlo. Ojo, chocado, chocado. El mío es prevenido, ¿no? El Starly. Starly ha huido. Pues adiós. Pues adiós, hijo, pues adiós. A ver, yodos, si no me atacáis, por favor. Bueno, a la velocidad que voy, ni les da tiempo. Por cierto, Weirdial es un Pokémon que también me gustaría tener en el equipo. No sé si en algún momento podrán encontrar un Starly. Ya. Vamos a descansar hasta la noche. Vamos a descansar hasta la noche. Llego ya más de 30 minutos, pero mira, voy a hacerlo de Fatua, porque me apetece ya hacerlo, tío. Y ver cuál es el Pokémon Fatua. Yo diría que va a ser un Duskull. Me la jugaría yo, que va a ser un Duskull. Pero, hasta que no lo veamos. ¡Hostias! No, no, Golbat no es parte de la misión. ¡Eh! ¡Eh, que es un Chinchar! ¡Miradle, Chinchar! ¿Qué pasa, crack? Ah, entramos a combatir directo. ¡Es un Chinchar! ¡Hostia, qué bueno! ¿A qué nivel? Al 12, no quiero matarlo. No quiero matarlo, y si le tiro una Super Ball así, de risas. No, no, esto es una Plumagol. Bueno, espérate, igual el Plumagol va bien, ¿eh? Pokémon ágil, ese Chinchar es ágil. Joder, es un chimpancé. ¡Ojo! ¡Vámonos! ¡Ahí está, chicos! ¡Era un Chinchar! Yo había tirado por lo fantasma y tal. Y resulta que es un Chinchar. ¡Oh! Muestra el Chinchar a Fatwa. ¡Qué bueno! ¡Hostias, hostias! ¡Que viene el Golbat aquí a... ¡Que viene el Golbat aquí a matarme! ¡Que venía el Golbat aquí a matarme! A ver, me apetecería atraparlo. Venga, aguántame. Aguántame el Impactro. El Impactro lo aguanto seguro. Vale, estamos ahora en amarillo. ¡Hostias! Lo que quita, lo que quita, lo que quita. Mi amigo el Golbat. Super Ball. Super Ball y te atrapas, ¿eh? ¿Uno? ¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Voy con otra. ¡Venga, Golbat! ¡Vamos, Golbat! ¡Vamos! ¿Uno? ¡Ahí está! Golbat ha atrapado, chicos. ¡Muy buena! Primera captura del Golbat. Primera captura del Golbat. Pues... Chicos, os voy a decir una cosa. Y es que... A partir de este episodio voy a empezar a jugar fuera de cámaras. No lo estaba haciendo, pero voy a empezar a hacerlo. Lo que no quiere decir que probablemente... Eh... Que probablemente el siguiente episodio va a ser justo después de este. Pero... Eh... Voy a empezar a jugar fuera de cámaras para ir completando la Pokédex, básicamente. No para la historia, no. Para completar la Pokédex, simplemente. O para, por ejemplo, la misión esta de... Completar la Pokédex y Roselia. Pues hostias, pues igual te voy a evolucionar a unos cuantos madidos. Porque yo no he visto ningún Roselia todavía. Para esas cosas. ¿Eh? Para esas cosas. Bueno, voy a hablar con el profesor que hay que actualizar esto. Venga. Sí, solo han atrapado dos Pokédex, pero son dos Pokédex nuevos. Son dos Pokédex nuevos. Me das aquí dinerito. Quiero que me alegro. Y déjame volver a Villajubilado. Vale. Aquí tenemos Drifloon. Nivel de progreso 8. No sé qué es con el Drifloon. Ah, Drifloon será lo de... Vale, lo de, claro, la tarea... La tarea esta que hemos hecho. Y bueno, por aquí están los otros dos. Golbat y Chincher. Tenemos ahí puntitos. 90 puntitos. Venga, 1700 para subir al rango 4. ¿Qué tengo que empezar a hacer ahora? Vamos a volver a la villa. Voy a seguir. El episodio se va a ir casi a 40 minutos, pero voy a seguir. Vamos a volver a la villa. Vamos a completar esta petición. Y ya estaría. Me gustaría que la villa... No. Vale, pensaba que había tirado una Pokéball. No. Pero es que así puedes ir en primera persona. ¿Cuándo juego en primera persona? Valeriana la A. Creo que se ha bugueado ahí, ¿no? Eso. Parece. Chaser. Buf. A ver si no hay quien pegue a ojo. Buah. Me he susto empezado. ¿Qué pasa? Vale, olvídalo. Estoy ocupada. Si me necesitan, nos vemos después. ¿Eso? Ya que eres en la división de administración, podrías indagar todo este asunto. Esto es una petición nueva, ¿eh? Que no me he enterado. El caso es que percibo una cierta presencia a mi habitación por la noche. Es como si algo estuviese crepitando. A veces me encuentro vallas de amuscadas, otras veces se oyen incluso unos ruidos extraños. Pero en cosas así, ¿qué mejor que la división de administración? ¿Podrías inspeccionar mi cuarto? Si ahora no te viene bien, vuelvo otra noche y si no te importa. Que te lo entendía, estoy atareada. Vale, espérate, espérate, espérate. Vamos a completar esto, termino el episodio y ya nos metemos con eso. Que no sé, me he ido directo para allá porque pensaba que era allí. Pero no, no, Fato es ésta. Dime, ¿le he logrado atrapar el fuego Fato? ¿Que lo enseñas? Eh... sí. Chinchar. Sí, esto es, es justamente el fuego Fato que vi. Pero vaya, no imaginaba que fuera un Pokémon. Y que pensaba que era. De todas formas, eso no te quita los méritos, has logrado atraparlo. Pero se ve que la división de investigación solo acepta a los mejores. Sí, y mejor soy yo. No sé qué le voy a contar a Toño. Espero que no sea más feo de mí. Ah, un fuego Fato. Eh, niño, niño, flipando. Ayuda, Fato, a correr por tu vida. Oye, corre, crack. Que te rías tú mucho. Vale, ¿qué me das? Caramelos experiencia ese. Vale. Eh... pues chicos. Aquí lo vamos a dejar. Aquí lo vamos a dejar porque es que esto es un no parar. Esto es un no parar. Y no paras, y no paras, y no paras. Y sí, hay que parar en algún momento. De hecho, mira, voy a parar. Activando esta última visión. ¿Es esta? Apariciones nocturnas, sí. Vamos a parar por aquí, chicos. Porque esto... Esto es esto. Que si no, tío. Me paso aquí una hora jugando sin ningún problema. Chicos, nos vemos en la próxima. Chao. Game over. 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 ¡Gracias!